Estamos agradecidos porque con el apoyo de Impulsa Industria nos fortaleció a nuestra empresa llegando a los puntos donde antes eran impensables. Logramos captar mayores clientes, tener la expansión y sobre todo tener ese respaldo y el reconocimiento de lo que es la Cámara de Industria con este programa. Nos permitió de una manera u otra tocar todas las patas y las aristas de una empresa en su conjunto y así fortalecer lo que hoy en día es Arber. Para Arber, Impulsa Industria es respaldo.